El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador urgió a los legisladores a reformar el artículo 21 de la Constitución, para conformar la Guardia Nacional, con elementos de las Fuerzas Armadas, la cual, dijo, requiere de al menos 120.000 activos para garantizar la seguridad pública del país. Nos surge la Reforma Constitucional, para detener el problema, para resolver mejor el problema de la inseguridad y la violencia, exhortó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Puedes leer. Tengo confianza en que los legisladores van a actuar con confianza, se requiere contar con más elementos para la seguridad pública, no se tienen los suficientes y el marco legal actual no permite que las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad pública, el artículo 21 de la Constitución, para ser precisos, comentó. Justicia, no vamos nosotros a simular. Esto no es el porfiriato. Esto, sostuvo López Obrador al insistir en que respetarán la Carta Magna, para que en las 266 coordinaciones de seguridad operen una Fuerza Permanente de Protección Ciudadana. Asimismo, confía en que los ciudadanos votarán en favor de la Guardia Nacional durante la tercera consulta ciudadana que se llevará a cabo en marzo, aunque todavía no se aprueba la modificación al artículo 35. Para eliminar los candados de las consultas populares, estoy seguro que la gente va a apoyarnos, nos va a respaldar en la consulta. Si posteriormente, se realiza, además, para llevar a cabo la consulta, necesitamos también, esperando la modificación al artículo 35 de la Constitución, apuntó.